Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado del presidente de la ADP de la seccional Duarte, el maestro Sisto Cabin. Sisto, buen día. Estamos en vivo para Telenor, programa de mañana, Canal 10. Sisto, en los últimos días se ha hablado mucho de que altos dirigentes de la ADP pasarán a formar parte ya de la dirección de educación. Esto dejará un vacío en este gremio. ¿Se podría hablar de un desmembramiento de la ADP? Sí, buenos días a todos ustedes y a todo el amplio público de mañana. En primer lugar, en cada proceso electoral eso ocurre. Hay gente que aspira a puestos al Miner. Quien aspira a puestos al Miner, porque la ADP es una institución madura ya, de 50 años, y en sus estatutos prevé cómo no quedar desmembrada ni cómo no dejar vacío. Porque en el artículo 55 del Estatuto Docente y también en el 127 establece de manera muy clara lo que es la manera de cómo sustituir. Quien va, por ejemplo, quien aspira, por ejemplo, a ser director regional o director distrital o técnico en el Ministerio de Educación o cualquier cargo en el Ministerio de Educación, deja de ser miembro de la Asociación Dominicana de Profesores hasta tanto perdure en ese puesto. Si no es que decide jubilarse o presionarse como técnico, pierde la membresía en la ADP. Pierde todos sus deberes y todos sus derechos en el sindicato, porque pasa a un cargo gubernamental, a un cargo con el patrón. Y entonces la ADP establece que tiene una forma en el artículo 55 de que por la razón que sea, sea por renuncia, sea por muerte o sea porque usted pase a un cargo en el Ministerio de Educación, entonces el primer vocal, el vocal de la Asociación Dominicana de Profesores, sustituye cualquier cargo menos al presidente. Y entonces el presidente es sustituido por el secretario de organización. O sea, que donde un presidente de una seccional pasa a ser director de distrito o técnico o cualquier función en el Ministerio, entonces debe sustituirlo el secretario de organización del Comité Ejecutivo Municipal. Y entonces, si es otro cargo que no sea el presidente, otro miembro del Comité Municipal que no sea el presidente, entonces deberá ser sustituido por el vocal. Como la ADP es una institución democrática y nadie gana de manera absoluta, sino que se aplica el principio de la unidad en la diversidad y todas las corrientes que participan quedan representadas si obtienen el valor de un cargo, entonces eso se distribuye de manera equitativa a partir de que son las corrientes, las fuerzas magisteriales y los espacios que son dueños o no dueños, sino que los puestos pertenecen a la institución, no a la persona, sino a la institución que lo postuló. Por lo tanto, la ADP nunca ha quedado desmembrada en ningún proceso electoral. Eso ha ocurrido en todos los gobiernos y en todos los procesos electorales y la ADP estatutariamente lo ha resuelto, porque en la ADP cabemos todos, lo de todos los partidos, lo de todas las religiones, lo de todos los colores, porque somos maestros y maestras. Ahora, quien pasa un cargo al Miner tiene que saber que el estatuto lo excluye inmediatamente del ADP y pasa entonces a ser parte de lo que es el patrón y de lo que es el gobierno. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del maestro Sisto Gabin, quien explicaba la parte del proceso ya para empezar a sustituir estos directivos de ADP que en los próximos días se esperan ocupen ya puesto en la dirección de educación. De mi parte es todo lo que tengo por el momento.